Música Su vida útil ya colapsó, ya terminó, ya es imposible de que pueda seguir funcionando porque tiene casi 30 años y su vida útil era 15, 20 años, dándole mantenimiento. Pero eso no ocurrió nunca, porque el gobierno nunca le dio mantenimiento. Por lo tanto, aquí por ejemplo hay productores agrícolas que se dieron la tarea de perforar la tubería para tomar esas aguas negras vertidas desde nuestro pueblo para mojar sus terrenos, parcelas de arroz por ejemplo. Allí adelante hay una finca, esa que está por ahí, que está vertiendo agua por acá, está desfogando por acá y los trabajos que ellos han hecho por eso no se han secado. Entonces viene un camión succionador a resolver el problema para destapar esto y luego hacer un levantamiento del área y ver qué se va a hacer. Nosotros exigimos que se nos construya una planta nueva de tratamiento de aguas residuales o aguas negras porque esta ya colapsó, su tiempo de vida útil ya terminó. Por lo tanto, para evitar contaminaciones, para evitar la subordinación de las aguas en baños de nuestro pueblo porque ya las tuberías están tapadas y no tienen una manera de desaguar, entonces hay que hacer una planta de tratamiento nueva. Nosotros creemos y solicitamos al gobierno una planta de tratamiento nueva. Nosotros estamos denunciando al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Sinapa las condiciones en las que se encuentra su planta de tratamiento y como decía el compañero Paul, miren las condiciones de una planta que está totalmente colapsada, que ya su vida útil se ha agotado y nosotros exigimos de las autoridades competentes que vengan a restablecer el funcionamiento de esta planta, que vengan a dar los servicios que debe estar brindando esta planta y que vengan a acudir en auxilio de lo que es el sistema cloacal del municipio de Pimentel. Por lo que nosotros hacemos ese llamado a las instituciones correspondientes y de manera específica al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados Sinapa.